hola qué tal yo soy patricia tanús y en esta recomendación para el mes de agosto traigo música mucha música para ti y lo que te invito es a que tengas un stock de música ya sea de música clásica o de sonidos de la naturaleza en tu botiquín espiritual energético físico emocional y mental ya que la música influencia muchísimo en nosotros te cuento rápidamente que nosotros tenemos cuatro niveles de escucha y es a través de estos cuatro niveles de escucha que nosotros interactuamos con el sonido externo e interno que influencia en nuestra vida estos cuatro niveles de escucha son el oído ciego que de hecho en este momento está activo mientras tú estás prestando atención a este vídeo y al audio del vídeo lo cierto es que también por ahí has escuchado algún ruido ya sea en la cocina en tu oficina en los autos de al lado algún perrito que ha ladrado por ahí algo que se ha caído al piso en fin esos sonidos están afectando de alguna manera a través de nuestro oído ciego tenemos el oído emocional que es aquel que se estimula ya a través de una escucha consciente y que nos genera alguna especie de recuerdo y ese recuerdo a su vez nos provoca una emoción y posteriormente viene el oído intelectual el oído intelectual lo estás utilizando en este momento al estar prestando atención y racionalizando lo que estoy compartiendo contigo por último el cuarto nivel de escucha es el oído trascendental y el oído trascendental se desarrolla cuando practicamos la meditación y hacemos una conexión profunda con la naturaleza este oído nos lleva a escuchar incluso el silencio este tipo de escucha el oído trascendental lo tienen desarrollados los músicos aquellos que componen música ya que instalan episodios de silencio dentro de sus composiciones por lo tanto tenemos estos cuatro niveles de escucha y si a estos cuatro niveles de escucha le agregamos el tipo de instrumento con el cual estamos nosotros conviviendo tendrá un gran efecto en nosotros ya sea de forma positiva o de forma no tan positiva como pueden ser las percusiones las percusiones que son los tambores en los bongos aquellos instrumentos que golpean que se que se hacen sonoros a través del golpe van a estimular la parte baja de nuestro cuerpo es decir de la cadera a los pies las cuerdas gruesas como pueden ser las guitarras los violonchelos los celos van a tocar la parte media de nuestro cuerpo que es de los hombros hacia las caderas y estas comúnmente nos evocan ese oído emocional y por último tenemos las cuerdas suaves y los instrumentos de viento como las flautas los flautines el saxofón etcétera este tipo de instrumentos golpean la parte superior de nuestro cuerpo es decir de los hombros hacia la coronilla lo cual influencia en nuestra intelectualidad en nuestro estilo de pensamiento y sobre todo en nuestra concentración seguramente has escuchado sobre el efecto Mozart bueno el efecto Mozart no es que haga milagros por sí mismo simplemente es una composición que tiene armonía melodía ritmo vibración etcétera que facilita justamente la concentración esto hace que la persona por supuesto tenga una mejor respuesta ante cualquier circunstancia de la vida en esta ocasión y como recomendación del mes quiero compartir contigo las cuatro estaciones de Vivaldi por supuesto es una de las interpretaciones una de las composiciones que también pueden aportarte gran armonía a tu ser por lo tanto hasta un buen stock de música clásica no porque seas intelectual o porque seas de la vieja escuela sino simplemente porque tienes dentro de tu repertorio una gran herramienta para llevar tu cuerpo al equilibrio si necesitas estudiar si necesitas concentrarte en algún proyecto o si simplemente quieres regresar a tu equilibrio a tu punto de equilibrio ten un buen repertorio de música clásica y bueno yo deseo que disfrutes al máximo esta conexión con las cuatro estaciones de Vivaldi y me cuentes por supuesto tu experiencia ante estas bellísimas melodías disfruta y te espero el próximo mes en la recomendación del mes yo soy patricia tanús y la luz sea contigo recuerda suscribirte a mi canal darle clic a la campanita de notificaciones darle me gusta y compartir pues a alguien le puede ser útil esta información